Hola, gente bonita. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy les quiero compartir una pequeña rutina de noche de mamá en apuros, como le digo yo. Porque son cositas que hago para cuidarme, pero son como truquitos, cosas rápidas, pero que al mismo tiempo me funcionan y me ayudan a cuidar mi piel, mi cabello y pues toda mi apariencia física, ¿verdad? Bueno, ok, lo primero que vamos a hacer, por cierto, empezando mi rutina de noche en la cocina, ¿verdad? No se trata de comida, se trata de belleza. Ok, miren, lo primero que hago es aplicarme sábila. Esta es sábila congelada, es un cubito de sábila. Esto yo lo vengo haciendo desde hace muchísimos años y hace poco volví a retomar estos truquitos que yo aplicaba antes y de verdad que lo mejor, mi gente. Es súper fácil de preparar. No les voy a compartir cómo lo preparo porque les quiero compartir en un en vivo cómo lo preparo ya que es algo súper fácil y rápido y aparte de que ya les compartí un video hace mucho tiempo de cómo yo congelo la sábila. Ok, miren, esto es súper fácil. Si ustedes son mamás o si no son mamás, no importa. Simplemente son mujeres que siempre están en apuros o que no tienen mucho tiempo para sus cuidados personales. Esto es algo súper fácil. Me encanta porque es algo natural. Este se aplica súper fácil y súper rápido. Yo me lo aplico cargando al bebé. O sea, no importa. Simplemente abrimos el freezer, sacamos un cubito de sábila y nos lo aplicamos en la cara. Algo que les quiero recomendar es que hagan una prueba de... Porque sé que hay personas que les puede dar irritación la sábila. A mí no. A mí me funciona de maravilla. Miren, yo me lo aplico bien en el cuello. O sea, en toda mi cara. Es más, antes, cuando tenía todo el tiempo del mundo para mí solita, yo me lo aplicaba en todo el cuerpo. Después de que me lo aplique en toda la cara, me hago un pequeño masajito y ya. Lo dejo reposar. Se seca súper rápido. Y también este truquito yo se los recomiendo hacerlo en la noche. Ok, no lo hagan en la mañana, sino que es mejor hacerlo en la noche. Y terminamos con la carita. Ahora vamos con el cuidado del cabello. Y miren, cuando yo no tengo tiempo para prepararme un tratamiento así bien elaborado para mi cabello, como los que les compartía antes, simplemente agarro aceite de coco, lo derrito a baño amarilla, me lo aplico en el cabello y listo. Por cierto, antes yo me dejaba mis tratamientos por horas. Ahora no. Ahora me lo dejo un par de minutos y ya. Oh, este aceitito, como está algo caliente, se me está derritiendo un poco. Pero miren, normalmente está durito. Lo que hago es agarrar un frasco de vidrio y pongo así una cucharadita pequeña, porque como ando en apuros y como tengo el cabello corto, yo solamente me lo aplico en el cuero cabelludo. Así que no agarro mucho. Agarro una ollita así, pequeñita, le pongo agua, la pongo a hervir el agua en la estufa para que se derrita el aceite de coco. Y ahora nos teletransportamos al baño. En lo que yo ponía la cámara, el tripié y subía de aquí para abajo, de arriba para abajo y de abajo para arriba, el aceite no está frío. Está como tibio, le podríamos decir. Y así es como a mí me gusta. Y ahora lo que voy a hacer es agregarle unas gotitas de aceite de árbol de pelo. Miren, esta combinación es mi favorita porque es lo más fácil para mí. Y aparte de que me mantiene el cuero cabelludo limpio, siento yo, por mucho más días. Así que no tengo que estarme lavando tan seguido el cabello. Ustedes saben que cuando uno es mamá y tiene un bebecito así, ay, 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 ay. Eso de estarse lavando tanto el cabello, uno no tiene tiempo, pues uno no tiene tiempo, mi gente. Miren, ahí calcula más o menos. Como pudieron ver, estaba como por aquí el goterito y pues eso fue todo lo que le eché. Lo cierro. Por cierto, este es, miren. Este creo que mi esposo me lo consiguió en Amazon, si no me equivoco. Déjenme lo enfoco. Voy a enfocar aquí. Aquí. No, no mi carita. La cámara enfoca aquí. La cámara enfoca caras nada más. Ok. Este es el aceptito. Miren, yo amo este pelo, pero re jugo porque me lo quería lavar ayer. Pero yo dije, no. Yo tengo que grabar. Yo tengo que grabar algo. Así que me esperé hasta hoy porque ayer me puse a limpiar. A esta hora yo estaba limpiendo. Por cierto, estaba de día todavía, mi gente. Pero es que ahorita son como las 7 y me de. Creo que van a ser las 8, pero aquí sigue de día, ¿ok? No es que yo sea gallina. Y es que mi hijo también se va a dormir como a las 9, a las 10 de la noche. Así que yo a las 10 ahí ando todavía haciendo cosas. Ok, miren. Entonces lo que hago es aplicármelo como me aplico todos los tratamientos que siempre les he compartido en mi canal. Con un masaje. Lo que voy a hacer es que voy abriéndome caminitos y aplicándome el aceitito. Les mencioné anteriormente, ¿verdad? Que este tratamiento, mi gente, los propósitos por los cuales yo uso este tratamiento es para, uno, el crecimiento del cabello. Dos, mantener mi cuero cabelludo limpio. Porque siento yo que si yo no me aplico algún aceitito o algo, no, como que mi cuero cabelludo no se limpia bien. También para evitar caspa, caída del cabello y todo eso, ¿ok? Entonces, por eso, en las puntas, yo no me lo aplico. Ok, mi gente, ya me apliqué el aceite en todo el cuero cabelludo. Entonces, lo que ahora hacemos es darnos un masaje. Miren, si ustedes tienen tiempo suficiente, desean un masaje por un par de minutos. Pero si ustedes son mamás en apuros como yo, ustedes, háganle lo más rapidito posible. Pero usted masajele un poquito, aunque sean que son un par de segundos para que el aceite penetre en nuestro cuero cabelludo. Nos amarramos el cabello. ¡Ay, por cierto, gente, ya se me hace cola! ¡Ya me puedo hacer colita! ¡Qué emoción! Me corté el cabello tan corto que, uff, me tardó en que me creciera para poderme hacer una colita. Ahora lo dejo a reposar. Usualmente en lo que estoy reposando, en lo que dejo reposar ese tratamiento. Me encanta esa sensación de cuando uno se baña bien. O sea, que se lave el cabello, el cuerpo y todo. No es lo mismo como cuando no solo se lave el cuerpo, no se lave el cabello. Yo como que no me siento bien limpia. O sea, que yo tengo que lavarme el cabello para sentirme limpia. Ok. Miren, independientemente me lave la cara por aparte o me lave la cara cuando me daño. ¿Qué fue, mi amor? Siempre uso una toallita. O sea, esta toallita yo la tengo en el baño y es solamente para secarme mi carita. Entonces, cuando salgo del baño, lo primero que hago es secarme la cara. Estos son los dos productos para mi piel que yo uso de aquí hasta los pies. Esta es la manteca que yo comencé a usar para evitar las estrías. Esta yo la tengo usando desde que estoy embarazada y esto es lo único que mi bebé usa en su piel. Y esta crema, mi gente, yo ya la he usado miles de años. Es la única que me gusta ya que yo tengo piel bien seca y esta crema es súper espesa. O sea que me deja la piel mega hidratada. Lo primero que hago es aplicarme la manteca en mi cara. Yo me la aplico en la cara. Y ya después me aplico un poquito de la crema también en la cara. Ok, porque ya... Después me aplico ya... la crema en todo mi cuerpo. La manteca solo me la aplico en los brazos y yo me la sigo aplicando en el busto y también en la pancita y en la espumba. Siento que en esa parte es donde la necesito. Porque pues en el resto del cuerpo me deja muy pegajosa. Así que ya la crema, esa crema sí, ya me la aplico en todo mi cuerpo. Ok, voy a aplicarme la crema en todo mi cuerpo y luego regresamos con la carita. Fui a la cocina a beber agua antes de lavarme los dientes y me di cuenta que se me olvidó tomarme mi shot el día de hoy. Miren, este es un shot que yo preparo. Tiene jengibre, limón, miel... ¿Y qué más tiene? Tiene otra cosa. Ok, la cosa es que les quiero compartir la receta cuando los preparem, pero en un video en vivo porque es algo así que es fácil y rápido. Siento que no necesito producir todo un video. Les confieso que no son la cosa más deliciosa, no son feos. Pero me los tomo porque yo sé que son buenos para mi salud. Y miren, no es por exagerar, mi gente. Pero yo tengo, creo que un buen rato de que yo no me enfermo. Siento que toda la gente que yo conozco, familia, amigos, todo el mundo es enfermo menos yo. Porque cada vez que yo siento como el mínimo síntoma de que yo me voy a enfermar y me tomo un shot o me los preparo, porque siempre, normalmente los mantengo en el refrigerador. Pero si no los tengo, inmediatamente los preparo y ven. Se me pasa, todo se me pasa. Por cierto, a mi niño le encanta eso también. Yo me quedé así sorprendida porque o sea... No sé si solo soy yo, pero a mí no me gusta ver la gente cepillándose los dientes. Y yo no sé por qué estoy grabando esto. Ok, cortamos. Ok, ahora sí, ya con dientitos lavados, lo que voy a hacer es terminar mi rutina de la piel, el cuidado de la piel. Miren, voy a aplicarme este aceitito. Well People, se llama la marca. Y este aceitito lo compré en Target. En Target tienen esa marca, pero también la tienen en línea. Ok, lo que voy a hacer es aplicarme unas cuantas gotitas, nada más. Oh, en el cuello. Miren, una parte importante del cuidado de la piel. Nuestra cara es el cuello. Ok, me aplico mi aceitito. Trato de darme un masajito así rapidito. Y este, ahora me aplico una cremita para... Para aquí, para los ojos. Esta que estoy usando es de Coco Crime. Esa marca también la encuentran en Target. Les voy a grabar aparte unos clips de los productos porque siento que no me están enfocando. Quiero ahora con los deditos. Me doy un suave masaje. Y básicamente eso es todo lo que va en mi cara. Ahora mi gente me aplico... Este es como un perfume, podríamos decirle. Pero es de aceites esenciales. Y es de esta marca que se llama Alma Aromatherapy. Y se llama Amor. Huele a rosas porque es hecho de aceite de rosas. Y de aceite de rosewood. No sé qué aceite es ese. Y también aceite de almendras. Entonces en vez de usar perfumes en la noche, yo uso este aceitito que huele súper rico. Siento que me lo quiero preparar yo solita. Algo curioso mi gente, es que yo en las noches no uso desodorante. Me gusta en las noches dejar mis axilas libres sin ningún producto. Aunque el desodorante que uso es este. Que no trae aluminio ni parabenos y bla bla bla. Pero aún así me gusta dejar, como les digo, que mis axilas respiren. Y lo que no me puede faltar es hidratación en mis labios. En las noches especialmente porque si no, oh my gosh. En la mañana, no, es que yo sin esto ya no puedo vivir. Me muero sin esto. Ok mi gente. Y casi el último paso. Ahora lo que hago, miren. Esta parte se la estoy grabando aquí en el baño. Pero usualmente yo esto lo hago en lo que estoy poniendo el niño a dormir. Porque pues él se adorma con su chichita. Mi gente, cambio de cámara. Se me murió la batería de la otra cámara. Cuando empecé a grabar decía que estaba full. Pero ahora resulta que se me murió. Así que ahora estoy grabando con la cámara de vlogs. ¿Ok? Porque dije que grabo hoy porque grabo. Ok, continuemos. Como les estaba diciendo, estos masajitos yo me los hago en la cama, acostadita. En lo que estoy durmiendo al bebé. Porque me gusta hacer multitasking. ¿Qué le dicen? O sea que uno haciendo más de una cosa al mismo tiempo. Y así siento que me lo hago más tranquila. Con más tiempo. Porque si me lo hago aquí en el baño. Y el niño ya tiene sueño. Oh my gosh. Eso es imposible. Así que esta es una parte. Esta se ha vuelto una parte muy importante de mi rutina del cuidado de la piel. Y miren, estas cositas, no me acuerdo cómo se llaman. Pero la cosa es que se supone que tienen muchos beneficios. Darse masajitos con ellos. Como en vez de usar solo los dedos. No cae nada, nada mal. Un masajito. Miren, así es como lo uso yo. Y aquí en el cuello también. Bien. Y así. Ya casi terminamos, mi gente. Ahora sí, mi gente. Nos vamos con el cabello. Y esta es la última parte. Por cierto, esta toallita para el cabello. Súper recomendada. Miren, es de esas que son así. Especiales para el cabello. Es de esta marca que se llama Aveva. Yo creo que está en Target. Si no me equivoco. Uso esta gotita, mi gente. Que yo tengo un montón de tiempo. De usar estas gotitas que son de queratina. Algo así. Es de una línea de queratina de esta marca. Que se llama... Esta marca no sé. Suaraskapuf. No, no. La verdad que para qué intento pronunciarlas y no sé. Pero ahí van a ver ustedes el producto. Perfecto. ¿Saben en dónde consiguen? En los salones de belleza. En los salones de belleza es donde se consigue esa marca. Porque pues ahí fue donde yo la compré. Ok, ahora lo que hago es desenredarme el cabello. Que ni lo tenía enredado. Pero solo para que el producto se... Como que penetre en cada hebra de cabello. Ok, mi gente. Como es de noche. Y pues mi rutina de cabello ha cambiado totalmente. Entonces lo que yo hago es secarme el cabello. Toda. No, toda. Cada vez que me lo lavo. Mi gente. Este secado que yo me hago es el más básico de la vida. Que ni peine uso. Solo lo hago para no irme a dormir con el cabello mojado. Así que simplemente me paso ahí la secadora y ya. Eso básicamente es todo. Así que yo estoy lista para irme a dormir. Con la carita bien limpia. El cabello limpio y seco. Ahorita me lo voy a dejar así. Porque pues el niño todavía sigue despierto. Así que le quedan como unos 30 minutos a una hora. Y pues en eso ya se me va a haber secado el cabello. Por completo. Terminamos, mi gente. Lo logramos. Aunque terminé grabando con la otra cámara. Pero pues no importa. Ok, mi gente. Gracias por acompañarme. Ay no. Que rara me siento. Espero poder seguirles grabando más contenido. Estaba como pensando como crear una serie que se llame Mamena Puros. O sea, compartirles todos mis tips. Todo lo que a mí me funciona. Rutinas de cabello, de maquillaje. De como de arreglarse conmigo. Porque la verdad que es. Las mamás no entenderán. Es difícil, mi gente. Agarrar tiempo para nosotras. Especialmente para nuestro cuidado personal. Así que. Si ven una mamá. Que no se cuida. Que no se arregla. Entiéndanos. Entiéndanos, mi gente. Que es bien complicado. Especialmente cuando. Cuando un niño. Está bien apegadito a nosotras. Ahorita. Mi esposo lo estaba viendo. Ahorita es que está conmigo. Tranquilo. Jugando. Pero. Este video no lo hubiera así seguido. Sino que. Tomaba pausas. Para darle de mamar. Para bañarlo. Él se bañó conmigo. Para cambiarlo. Y. O sea. Son. Son cosas que son. Parte. De nuestra vida de mamá. De nuestra rutina. Así que nada. Me siento. Yo ya deje de hablar. Porque si ya me pongo a hablar. Yo nunca termino. Ok. Ahora sí. Las dejo. Las dejo. Las dejo. Gracias por ver el video.